¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Me voy a bañar! ¡Bueno, Ash! ¡He muerto! ¡Yo soy la muerta! ¡Serquí tu pimienta! ¡He muerto en mi tierra! ¡Ah! Hola, mi amor. Te traje tu comida. Espero que te guste mucho. Pues ya era hora, ¿no? Pues sí, mi amor. ¿Cómo te fue la chamba? Pues me fue muy mal. Encontramos una muerta. Una de tantas. Una de mis viejas. Ay, mi amor. Mira. Yo sé que siempre estás con mujeres. Y que nada más las utilices para sus propiedades. Pero, por favor. ¡Hazme el amor! ¡Ya vamos a empezar de nuevo! ¡Me das asco! ¡Asco! ¡Pero hazme el amor, por favor! No, no quiero hablar de esto cuando estoy comiendo. Bueno. ¿Qué onda, mamita? ¿Cómo estamos? Hola, papi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Oh, qué rico. Vengo a decirte que ya no quiero nada contigo. Pero, ¿por qué no, Kurt? ¿Por qué no tienes nada que ofrecerme? Yo quiero dinero. Quiero propiedades. Yo sé que amas a mujeres ricas porque tienes muchas deudas, papi. Pero hazme el amor por última vez, por favor. Ay, esponja. Solo tienes 15 años. No, papi. No me dejes sola. Ya, déjame, por favor. Papi. Papi, no me dejes sola, por favor. Que me dejes, por favor. Ya. Déjame en paz. No, papi. No, papi. Papi, déjame, amor. Ya, ya. Te dije que esto no funciona. Déjame en paz. No quiero nada contigo. ¡Ya! ¡Ay, papi! Sí, otra más, que cae muerta a mis pies. Bueno, Laura. Sí, esta noche está bien. Ya me decís en mi asunto. Ha, 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 ha.